... Iniciamos el primero de los dos espacios... ...que vamos a dedicar a filología italiana... ...dentro del grado de turismo... ...y en concreto vamos a hablar de la Italia desconocida... ...es el título que hemos puesto a este primer espacio... ...y en particular hablaremos de Italia del Sur... ...y para ello contamos con la participación... ...de nuestro habitual colaborador Salvatore Bartolotta... ...profesor titular de filología italiana... ...en esta universidad en la UNED, buenos días Salvatore... ...buenos días Isabel... ...y contamos también con la participación... ...de Mercedes Arriaga Flórez... ...que es catedrática de filología italiana... ...en la Universidad de Sevilla... ...y que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, muy buenos días... ...hola, buenos días... ...pues nos introduce en el tema de esta mañana... ...Salvatore Bartolotta, adelante... ...cuando hablamos de Italia pensamos en las grandes ciudades... ...Roma, Venecia, Florencia... ...pero creo que tú nos vas a hablar de la Italia del Sur... ...y por qué... ...pues porque... ...Italia del Sur es una Italia para aventureros... ...Italia siendo un país tan importante dentro del turismo... ...pues es un país que ya tiene como unas líneas trazadas en el mapa... ...y más que nada trazadas en las agencias de viajes... ...entonces hay unos tours, ¿no?, que siempre hacen el mismo recorrido... ...y en cambio Italia del Sur es un sitio donde uno puede ir de viaje... ...sin tener esa sensación de estar teledirigido, ¿no?... ...no hay esos autobuses con japoneses que uno encuentra en Venecia... ...no hay esas aglomeraciones que hay en Florencia... ...entonces es una Italia diferente... ...pero una Italia que merece ser conocida... ...porque es una Italia que tiene peculiaridades propias... ...por ejemplo, yo quiero hablaros de lo que es el tacón de la bota... ...que se llama la puya, las apulias, lo dicen a veces en español, ¿no?... ...así en plural, precisamente, ¿no?... ...porque son cuatro regiones que se asoman al Adriático... ...y tres al Adriático y una al Jónico, ¿no?... ...que es el mar que está entre el tacón y la bota... ...que es un mar precioso, por cierto... ...entonces es una realidad bastante peculiar, interesante... ...que tiene, dijéramos, desde la posibilidad de un turismo de playa... ...porque tiene todo, es costa, ¿no?... ...hasta la posibilidad de un turismo cultural... ...porque no olvidemos que esa parte de Italia fue la Magna Grecia... ...es decir, en esa zona fue la primera colonización griega... ...entonces es una zona donde hay, por ejemplo, restos arqueológicos muy importantes... ...griegos, hay una cerámica preciosa... ...hay unas ciudades romanas, municipios romanos, ¿no?... ...tan importantes como Canosa, que fue la sede donde, por ejemplo... ...Matilde de Canosa, esta famosa reina medieval, ¿no?... ...que ayudó al Papa a conseguir su... para no perder su trono, ¿no?... ...quiere decir, hay unas ciudades muy, muy interesantes. Mercedes Arriaga, ¿podemos hablar también de esa historia en común... ...que tienen Italia del Sur y España? Yo creo que este es un punto, un aspecto interesante. Italia del Sur y España tienen dos siglos en común, ¿no?... ...porque los españoles, dijéramos que después que se hacen los reyes católicos... ...hacen España, ¿no?... ...pues dijéramos que la parte aragonesa queda un poco... ...dijéramos que la parte mejor se la lleva a Castilla... ...y los aragoneses quedan un poco desplazados. Entonces, hay un momento histórico ahí en el que los primogénitos aragoneses... ...viajan, se van a Italia. Entonces, así es como se funda el reino de las dos Sicilias, ¿no?... ...que se llama así, aunque en realidad en Sicilia solamente hay una... ...pero se refiere a que el territorio español en Italia comprendía Sicilia... ...y comprendía lo que es ahora el sur de Italia desde Roma para abajo, ¿no?... ...esos son los dos reinos de Sicilia. Es muy interesante esa colonización española en Italia... ...porque cuando uno va, visita todos los castillos que hay en la costa... ...te dicen, vamos a ver el castillo aragonés, ¿no?... ...y tú les dices, bueno, ¿cómo aragonés? ¿el castillo español, no?... ...no, no, el castillo aragonés, ¿no?... ...o sea, que todavía se recuerda esta cosa del paso de los aragoneses... ...y ellos llaman los aragoneses, ¿no?... ...cosa curiosa dentro de lo que cabe. También contaba Benedito Croce, que es uno de los filólogos importantes que tiene Italia... ...que además era un apasionado de la presencia española en Italia... ...que esa colonización fue bastante curiosa porque estos hombres españoles lo que intentaron fue casarse con italianas, ¿no?... ...porque eran nobles españoles que lo que intentaban era hacerse un poco con el territorio, ¿no?... ...y qué mejor forma de hacerse con el territorio que la alianza matrimonial, ¿no?... ...entonces que fue una época en la que incluso las señoras, pues menos agraciadas, ¿no?... ...tuvieron su aragonés de turno, ¿no?... ...porque había una gran petición, ¿no?... ...de princesas italianas para este fin, ¿no?... ...para poder establecer la colonización en Italia. Por eso esos dos siglos ha dejado muchas, dijéramos, muchas huellas españolas o aragonesas dentro de la cultura del sur de Italia. Por ejemplo, los italianos del norte dicen, los italianos del sur son unos desordenados, son unos caóticos... ...por culpa de la influencia española, ¿no?... ...que también te ayuda un poco a ver cómo los otros pueblos nos ven, ¿no?... ...porque nosotros nos vemos siempre desde dentro, en cambio cuando uno está en Italia tiene la percepción desde el otro lado, ¿no?... ...o sea que todo ese desorden pues atribuye a esa forma expansiva de ser, ¿no?... ...incluso algunos personajes de la comedia del arte... ...por ejemplo, todos conocemos a Arlequín, ¿no?... ...pero, por ejemplo, la figura del capitán, el capitán es un capitán español... ...o sea, el capitán fracasa, que es uno que es un poco así, ¿no?... ...un poco que se da un poco de aires, ¿no?... ...un poco que es un poco bravucón, ¿no?... ...o sea que es una figura copiada del capitán español... ...por ejemplo, en los dulces, en Italia del sur se utiliza lo que nosotros llamamos aquí el bizcocho normal y corriente... ...porque ellos lo llaman el pan de España, no es pan de España, pero bueno, que ellos lo llaman así... ...porque parece ser que es el bizcocho lo llevaron los españoles, ¿no?... ...y los italianos, pues luego lo organizaron a su modo... ...hay una presencia todavía muy grande. Bien, entonces acabas de hablarnos del reino de las dos Sicilias... ...¿y hay todavía una presencia española? Sí, como decía, pues en la gastronomía hay muchas cosas todavía españolas... ...y sobre todo en la lengua. Es muy sorprendente en los dialectos, por ejemplo, de la puya... ...no se dice, para decir una torta, no se dice un osqueafo, como se dice en Italia normal... ...sino que se dice el bofetón, ¿no?... ...o algo parecido, porque no sé reproducir exactamente la lengua de los nativos... ...pero, o por ejemplo, en vez del cheroto, es decir, la tirita que se pone uno cuando se corta... ...pues en dialecto varé se llama usparatrapo, ¿no?... ...el esparatrapo, ¿no?... ...entonces todos los dialectos tienen una presencia increíblemente española, ¿no?... ...hay un sustrato español que es muy interesante. Luego, por lo que se refiere al carácter, ¿no?... ...a los horarios, por ejemplo, se dice que en Milán a las doce de la mediodía... ...pues se come doce, doce y media, ¿no?... ...el horario es muy tarde a la una, pero en Italia del Sur las costumbres... ...dicen las costumbres españolas, que son que se come a las dos de la tarde... ...que se cena a las once de la noche... ...la costumbre de salir fuera, que tampoco es una costumbre que hay en Italia del Norte... ...claro, en Italia del Norte el clima es diferente, ¿no?... ...porque Italia del Sur es muy parecido a Andalucía nuestra... ...entonces, un poco el clima y un poco la presencia española... ...pues hace que, por ejemplo, en Bari, por la noche... ...la gente de Bari es una de las ciudades de la costa... ...entonces la gente que hace, como hace mucho calor en verano... ...pues saca, se lleva lo que hacemos nosotros aquí de picnic, ¿no?... ...que llevas tu sillita, tu comidita y tal... ...pues ellos en vez de ir al campo salen a lo que es el paseo marítimo... ...entonces, en toda la acera la gente va con su coche y saca su cosa de tomates, ¿no?... ...su pasta... ...y toda la familia se junta allí con las sillas plegables hasta las tantas de la noche, ¿no?... ...también, por ejemplo, las comidas con el cerdo... ...hay muchas cosas preparadas de cerdo que en otras partes de Italia no se comen... ...por ejemplo, humusso... ...humusso, que es una cosa típicamente napolitana... ...que es un poco, pues, como puede ser en Castilla nuestra... ...aquí no hay costumbre, aquí en Madrid no sé si hay costumbre en Madrid, sí, en Sevilla no tanto... ...pero en Salamanca, en algunos pueblos de Castilla es muy frecuente comer lo que se llama aquí la jeta... ...o sea, la cara del cerdo, pues, frita o cocida... ...entonces, ahí en Nápoles lo hacen y lo venden unos carritos por la calle, ¿no?... ...que te venden un trozo de... ¿no?... ...como todas estas influencias, ¿no?... ...dijéramos, claro, también la influencia en otros aspectos de la cultura... ...pues es más al contrario, ¿no?... ...más Italia ha influido en la cultura española, ¿no?... ...en algunos... ...el barroco, el barroco es una otra herencia española... ...hay algunas ciudades, por ejemplo, Leche, que es la última ciudad de Italia... ...la ciudad que está más al sur, al sur en el tacón de la bota, que se llama así Leche... ...pues en Leche es una ciudad completamente barroca que es parecida, pues... ...qué te quiero decir yo, Salamanca, ¿no?... ...muy parecida a las catedrales españolas... ...todo ese barroco es una herencia española... ...Nápoles es otra ciudad barroca de herencia española... ...y sobre todo, bueno, una forma también de... ...el carácter, ¿no?... ...dicen que los españoles y los italianos del sur son como... ...como hermanos, ¿no?, dicen ellos... Mercedes, hace un momento nos comentabas que el Mar Jónico es espectacular... ...que es precioso y merece la pena... ...vamos a hablar ahora de turismo... ...¿cuáles serían las metas turísticas en playas y para hacer vacaciones en la zona... ...por lo menos en la zona que has comentado de la Puglia, no sé si lo digo bien... Sí, sí, la Puglia... ...pues como os decía, el Mar Jónico es un mar... ...como es un mar muy cerrado, o sea, muy pequeñito... ...dijéramos entre el tacón y la bota... ...pues ahí hay unas playas fantásticas... ...el agua es súper caliente, ¿no?... ...es prácticamente transparente... ...cuando tú estás allí tienes la sensación de estar pues en el Caribe... ...o en otro sitio, no te parece que estás en Italia, ¿no?... ...cualquier playa de esa zona son verdaderamente bonitas... ...lo bueno que tiene esa zona... ...es donde tiene que hacer turismo... ...no hay unas estructuras muy grandes, ¿no?... ...porque como os decía, no hay un turismo masificado... ...entonces son hoteles pequeños, son pequeños pueblos, ¿no?... ...y lo bueno que tiene es que la oferta turística... ...aparte de la playa al buen tiempo está garantizado... ...porque hace un calor allí como, vamos, 41-42 grados en verano... ...es como ir aquí a Marbella o a Málaga... ...o a cualquier playa de las del sur de España... ...pero allí tienen unos productos buenísimos... ...hay una agricultura estupenda... ...por ejemplo, hay unos tomates fantásticos... ...nosotros conocemos en España ahora los tomates cherry... ...eso que decimos nosotros... ...pues allí en Puya hay como 8 o 9 variedades de esos tomates... ...unos son, por ejemplo, unos los llaman el dedito... ...de Italia, ¿no?... ...los llama... ...otros el fiasqueto, que es más redondo... ...otros más alargado, el sanmarzano... ...o sea, hay una cantidad de tomates que no os lo podéis imaginar... ...y están todos buenísimos... ...porque son tomates allí en Italia del sur... ...no existe la cultivación invernadero... ...son tomates que se crían todos al sol, dijéramos, ¿no?... ...entonces el tomate es fantástico... ...de hecho, no sé si nuestros oyentes tienen presentes... ...esos tomates secos que se venden ahora también en España... ...que luego se cuecen y se aliñan con... ...pues con un ajo, con un poco de perejil... ...esos tomates son todos tomates... ...los buenos tomates se hacen en esa Italia del sur... ...porque los campesinos los cortan... ...la variedad es sanmarzano, ¿no?... ...que son como unas peras, son tomates de pera... ...se cortan, se ponen al sol... ...y luego pues ya los hacen ellos en conserva, ¿no?... ...otra cosa muy interesante que tiene esa zona del Jónico... ...son los vinos... ...hay unos vinos súper fantásticos... ...porque Italia, esa Italia del sur... ...parece ser que las viñas que hay allí... ...son viñas que trajeron los griegos... ...entonces hay una cultura del vino... ...verdaderamente profunda... ...que viene ya de la Magna Grecia... ...y de hecho es una zona que ya exportaba vinos... ...en la época romana... ...los vinos de la polla son muy famosos... ...me consta que incluso... ...muchos de esos vinos... ...vienen también a España... ...a cortar otros vinos españoles... ...pero hay un vino que se llama el Primitivo... ...que es muy divertido, ¿no?... ...porque el Primitivo... ...dice, vamos a beber el Primitivo... ...uno se queda así un poco convenciendo... ...esto que será... ...Primitivo de Mandurria... ...que es un sitio fantástico... ...entonces, bueno, que tiene una... ...eso gastronómica... ...muy buena para ir de vacaciones, ¿no?... ...pero si nos vamos luego a la... ...a la parte del Adriático... ...hay un sitio fantástico... ...que se llama el Gargano... ...que es prácticamente como una espuela... ...que sale en el mapa de Italia... ...si tenéis presente el mapa de Italia... ...tiene una espuelita... ...y es una zona preciosa... ...porque es una zona toda... ...como de acantilados... ...de pequeñas... ...de pequeñas calas, ¿no?... ...y pues yo diría que es casi... ...una zona tan bonita... ...pues como la zona de Monte Carlo... ...incluso como la zona... ...de Isquia, ¿no?... ...la zona napolitana... ...del Golfo Napolitano... ...que tiene tanta fama, ¿no?... ...la costa amalfitana, ¿no?... ...que tiene una fama increíble... ...bueno, pues... ...puedo garantizar... ...que el Gargano... ...es súper precioso... ...pero claro... ...no tiene esa fama... ...ni esas películas... ...de los años 60, ¿no?... ...no tiene todo ese glamour... ...pero para alguien... ...que vaya buscando lugares... ...interesantes... ...sobre todo... ...alguien que le guste... ...la playa... ...porque allí más que la playa... ...el bocadillo con el tomate... ...y la mozzarella... ...y el vino... ...hay poco más... ...pero para alguien que le guste... ...ese tipo de turismo... ...es un sitio fantástico... ...eh, muy bien... ...y entonces... ...eh... ...hemos hablado de metas turísticas... ...y también de lugares culturales... ...y podrías hacernos... ...un recorrido ideal... ...de Pulla... ...pues para empezar bien... ...dijéramos el recorrido... ...porque claro... ...todo el mundo suele ir a Roma... ...y de Roma pues baja... ...pues con... ...en un coche... ...no... ...yo aconsejaría... ...alquilar un coche... ...porque eso te da libertad... ...para moverte... ...además porque en Italia... ...los autobuses funcionan muy mal... ...esa es la verdad... ...los trenes funcionan mucho peor... ...es muy divertido... ...muy aventurero... ...muy aventurero... ...no... ...porque... ...en los trenes y los autobuses... ...se conoce gente increíble... ...pero... ...si uno lo que quiere es ver sitio... ...es mejor alquilarse un coche... ...y entonces... ...viniendo por la autopista... ...en cuanto se entra en Puya... ...a pocos kilómetros... ...hay un sitio... ...que es un sitio mágico... ...que es el... ...el castillo de Castel del Monte... ...que se llama así... ...es un castillo hecho en mármol rojo... ...que hizo Federico II Barbarroja... ...¿no?... ...el que nosotros conocemos como Barbarroja... ...y es un sitio fantástico... ...porque... ...bueno parece ser... ...es un castillo muy misterioso... ...de planta octogonal... ...que no se sabe muy bien Federico... ...para qué lo hizo... ...y lo hizo para observar las estrellas... ...y lo hizo... ...es un lugar muy... ...donde dicen los que se entienden de... ...de ovnis... ...¿no?... ...que es un sitio particular... ...¿no?... ...es un sitio fantástico... ...luego... ...bajando por la costa... ...nosotros... ...hay una cosa muy peculiar en la Puya... ...que son el románico... ...el románico puyés... ...que son una serie de catedrales... ...que están todas además en la costa... ...es muy bonita esa... ...esa idea de la catedral... ...que mira al mar... ...¿no?... ...pues la catedral de Trani... ...la catedral de Barleta... ...la catedral de Molfeta... ...o sea... ...todas las ciudades que bajan por la... ...por la carretera de la costa... ...todas tienen una catedral románica... ...pues muy bonita... ...llegando a la catedral... ...dijéramos más fantástica... ...que es la catedral de San Nicolás... ...de Bari... ...todo el mundo conoce a Nicolás de Bari... ...no el cantante... ...pues bueno... ...es que en Bari todo el mundo se llama Nicola... ...porque la catedral... ...está dedicada a San Nicolás... ...¿no?... ...o sea... ...lo que nosotros conocemos como Santa Claus... ...que esta también es una cosa muy curiosa... ...porque Santa Claus... ...o sea... ...San Nicolás... ...la... ...la... ...dijéramos la figura de Santa Claus... ...nace de este obispo... ...que es San Nicolás... ...que era un obispo... ...que era... ...turco... ...o sea... ...que era... ...morero... ...¿no?... ...entonces él fue destinado como obispo a Bari... ...y después... ...pues... ...los bareses... ...después volvió a su patria Antioquía... ...los bareses resulta que no tenían... ...patrón de la ciudad... ...habían puesto a un tal San Sabino... ...pero que por lo visto no tuvo mucho éxito... ...y entonces... ...¿qué se les ocurrió?... ...se les ocurrió a los bareses... ...ir a robar... ...el cuerpo de San Nicolás... ...que estaba en su... ...en su tierra natal... ...y lo trajeron... ...por mar... ...¿no?... ...entonces trajeron... ...los restos de San Nicolás por mar... ...entonces el día de San Nicolás... ...se celebra lo que se llama... ...la procesión de San Nicolás... ...en el mar... ...o sea que la procesión... ...en vez de venir por la tierra... ...o como son todas las procesiones... ...pues es una procesión que se hace por el mar... ...que se rememora... ...cuando vino el cuerpo del santo... ...¿no?... ...y para ser enterrado en la catedral... ...entonces vienen un barco... ...y todos los barcos de la ciudad... ...o quien tiene un barquito... ...quien tiene... ...una tabla de windsurf... ...quien tiene algo que flote... ...con el remo... ...van siguiendo... ...¿no?... ...a San Nicolás... ...es muy bonito... ...muy peculiar... ...¿no?... ...porque creo que es una de las pocas procesiones... ...que hay de esa forma... ...¿no?... ...entonces así... ...este San Nicolás... ...le hicieron esta cripta... ...y luego encima hicieron la catedral... ...la catedral románica... ...y resulta que los primeros inmigrantes... ...que fueron a Nueva York... ...llevaban como santo patrón a San Nicolás... ...y así fue... ...como San Nicolás se convirtió... ...en el Santa Claus... ...que nosotros conocemos ahora... ...¿no?... ...o sea que es casi un invento italiano... ...diría yo... ...la verdad es que este recorrido... ...que nos está haciendo... ...que nos ha hecho hoy... ...Mercedes Arriaga... ...por esta zona en el sur de Italia... ...ha sido fantástico... ...yo he tomado nota... ...de la mayor parte de las cosas... ...que ha estado comentando... ...porque yo ya me estoy... ...haciendo mi propio itinerario... ...a partir de esto... ...seguiremos hablando con ella... ...el próximo mes... ...en este mismo programa... ...también en compañía de Salvatore Bartolotta... ...y en esa ocasión... ...hablaremos de la zona de Nápoles... ...sí... ...confirmado... ...para completar... ...pues muchísimas gracias a los dos... ...Mercedes Arriaga es catedrática... ...de Filología Italiana... ...en la Universidad de Sevilla... ...y Salvatore Bartolotta es profesor titular... ...de Filología Italiana en la UNED... ...gracias... ...arrivederci... ...gracias a ti... ...hasta luego... ...y nos despedimos... ...escuchando una balada... ...del compositor y cantante... ...intérprete de canciones tradicionales... ...del Gargano... ...Mateo Salvatore... ...fallecido en el año 2005... ...y nos despedimos... ...y nos despedimos... ...atbeltadas... ...y nos despedimos...